Seguimos con más de El Despertador y ahora tenemos una entrevista, bueno, una entrevista con buen sabor, porque es una entrevista con Rafael Lejera, que es el presidente del clúster del mango dominicano. Vienen a anunciar la tradicional Feria del Mango que se celebra en la provincia de Peravia cada año y que este año también, como siempre, trae grandes sorpresas. Así que bienvenido, Rafael Lejera, aquí al Despertador y cuéntenos cuándo es la Feria del Mango y qué tipo de actividades se van a desarrollar allí. Bueno, gracias antes que nada por la invitación. La Feria comienza, la inauguración, el miércoles 29 y tenemos muchas actividades, desde presentaciones artísticas, tecnología, venta de plantas, venta de frutas, intercambios comerciales y lo más importante, la parte central, las jornadas técnicas, donde año tras año actualizamos al productor dominicano con los técnicos, tanto nacionales como internacionales, hablando sobre el tema de mango y las mejores tecnologías de manejo de plantaciones. Don Rafael, ¿y cómo ha estado la producción de mango en los últimos...? Bueno, la producción ha ido creciendo, ha ido creciendo y las estadísticas de exportación te lo dicen. Tú vas a ver ahí que desde... nosotros exportábamos 2003-2004 alrededor de 300.000 cajas. En este momento estamos exportando 8 millones de cajas. O sea, ha sido exponencialmente un crecimiento constante, básicamente de dos variedades. La variedad aquí, que es la variedad que se manda para Europa, y este, que es la estrella del mango dominicano, que es el mango mingolo. ¿En términos de dinero...? ¿El mingolo? Mingolo. ¿En términos de dinero...? ¿Este que tenemos en la mesa? Este es el mingolo. Ya. Este es la estrella de nosotros, típico, que nada más lo tiene este país. O sea, que... Y este es el líder en las exportaciones. Bueno, es el segundo. El primero... ¿Es el mingolo? ...el que más tenemos sembrado es el kit. El kit. Y el mingolo, el segundo, que el segundo era vanilejo, pero este mango ha ido desplazándolo. ¿En términos de dinero, cuánto es eso, Lejere? Estamos superando los 40 millones de dólares. 40 millones de dólares anuales. Y eso sigue creciendo todos los años. Ya. Yo recuerdo que hablé con usted en 2021, 2021 o 2022, y usted me hablaba de que, consecuencia de la pandemia, las exportaciones habían caído bastante. ¿Cómo ha sido la recuperación post-pandemia? Ha sido constante, principalmente en el mercado norteamericano. El mercado norteamericano es donde más nosotros hemos crecido en los últimos 4 o 5 años. Tú sabes que para exportar a Estados Unidos se necesita una planta de tratamiento hidrotérmico, porque hay una plaga que ataca el mango, que es la mosca de la fruta. Entonces, el mango, el control que ellos tienen, el fitosanitario, es que tiene que someterse ese mango a ese tratamiento para evitar que entre cualquier gusano, o cualquier, de esa plaga. Realmente, esos fueron años un poco difíciles, pero ya... Pero, ¿se instalaron las plantas hidrotérmicas? No, ya teníamos una. En el 2019 teníamos una. Y ahora hay dos. Tenemos seis. Ah. Y siguen. Hay una demanda, creo que hay tres que están en... ¿Y dónde están instaladas esas seis? En Baní, básicamente. ¿Esas plantas fueron...? Y una solamente que está en Moca, que es la primera. ¿Pero esa planta proviene de inversión privada o el gobierno fue que se ha facilitado? Es de la asociación Vanileja, la más grande de productores, que el gobierno intervino y le ayudó a la asociación, pero la mayoría son exportadores... Que las han adquirido. ...privados, sí. Los exportadores privados que las han comprado. Los afortes son... Claro, sí, sí, sí. Lo más importante de esto es que ese era un mercado que teníamos un poquito rezagado porque no teníamos esas facilidades de infraestructura, pero ya las tenemos. Y ya se siguen creciendo. Y entonces eso hace que se siga sembrando este mango en más cantidad. Ese es el mango que compite en el mercado norteamericano con el mango haitiano, Madame Francis, y con el ataúrfo mexicano. Porque Haití tiene una larga tradición de exportación de mango. Haití tenía 11 plantas cuando nosotros empezamos, pero lamentablemente sus problemas sociales no le han permitido desarrollar plantaciones, que son plantaciones silvestres, déjame decirte. Ellos no tienen plantaciones comerciales en gran cantidad como nosotros. Están empezando un poco, pero ahora se han detenido con el problema que hay. Y ahora mismo se está exportando más hacia Estados Unidos, en algún momento se exportaba más hacia Europa. No, no, se sigue exportando más hacia Europa. Las exportaciones del mango mingolo representan un 30%. La de Europa, 50 y pico, entre los diferentes países también pequeñas las islas y todo. Pero el mango aquí es el que domina el mercado europeo. Pero en términos así global, ¿qué representan las exportaciones para Europa y qué representan para Estados Unidos? El 50 y pico por ciento, casi 60, es Europa. Estados Unidos ahora un 60 y un poco que va creciendo, un 30% es Estados Unidos, 30%. La feria se va a desarrollar desde el día 29. El 29 es la inauguración. La inauguración. Y entonces tenemos jornadas técnicas el viernes y sábado. Y tenemos una plenaria donde analizamos todo lo que los técnicos internacionales y nacionales vienen y analizamos los problemas que estamos sufriendo. Porque constantemente hay nuevas plagas y todo. Y traemos nuevas tecnologías para que el productor sepa qué hacer, cómo producir con mejor calidad. Ya, entonces en esos días, eso va a ser básicamente en... En dos sitios, la jornada técnica en el Centro Cultural Pereyó y la feria en sí es frente al ayuntamiento en el parque. Que ya la ocupamos completo. Porque ahí hay degustación de mango, más de 20 variedades que la gente prueba, conoce lo que es las diferentes variedades. Vendemos plantas, se venden los mangos en fresco. O sea, es la fiesta. Es una fiesta, tecnología, intercambios comerciales. Es una feria donde ya cada año el país espera. La mayoría, la mayor producción de mango con vocación exportable y comercial... Es el sur, básicamente. Es el sur. Pero Baní es la mayor cantidad que está sembrada. Y este mango, más que nada, es en Baní que está. Esa variedad. Sí, pero básicamente es decir, la provincia de Peravia, San Cristóbal, Azoa, pero Baní es la... Pero Baní es el centro. Ahora, San Cristóbal produce el mango, pero la calidad del mango es portable. En San Cristóbal las condiciones climatológicas no permiten que se pueda exportar. Se procesa ese mango. Por ejemplo, la mayoría de lo que se procesa para... Por ejemplo, Goya, que está instalada en San Cristóbal, compra mucho mango o anilejo de la otra variedad para hacer pulpa, para hacer jugo. Pero para exportar en fresco, tiene que ser de un sitio seco con riego. San Cristóbal no tiene esas condiciones. Tiene mucha pluviometría, pero no tiene riego. ¿Y por qué ha bajado la producción del conocido y del apetecible mango o anilejo? No, no es que ha bajado. Tú sabes que la mayoría de las plantaciones son silvestres. Lo que pasa es que tú tienes que sembrarlo organizadamente para tú exportar, porque tiene el control que te decía, de que tiene monitoreo. Tiene control del ministerio. El ministerio revisa trampas para ver la cantidad de plagas que pueda haber semanalmente para poder autorizar a que esas plantaciones exporten. Ahora, las condiciones del mango anilejo es que es más pequeño. Y la demanda del mercado internacional exige un mango más grande. Entonces, nosotros estamos trabajando con el IDAF y con otras instituciones en ver cómo podemos lograr seleccionar de las plantaciones silvestres que hay un mango anilejo más grande y que tenga un peso que pueda coger una caja. Para conseguir una variedad de mayor tamaño. Quiero que coja 12 unidades y estamos trabajando para eso. Y en poco tiempo el anilejo va a retomar la posición que tenía antes. Porque para nosotros ese es el mejor mango. Ese mango que vemos de vez en cuando, que es un mango grandote, que la gente dice que es un mango injerto. Sí, no, la mayoría de las plantas son injertas. Toda esta variedad de que se siembra son injertas. Lo del asunto de la injertía no es el tamaño, es la variedad. O sea que, pero el mango grande, grande, se usa para procesos. Pero no, no, el tamaño promedio es un size, o un tamaño de 8, 9, 10, lo máximo 12 el pequeño. Y por eso que te hablaba de que el bandierejo no tiene... Pero lo que le preguntaba era que ese mango grandote que tiene un sabor diferente, no... Pero no es para exportación, no es bueno. No es bueno para exportación. Porque la demanda, la gente, así como no te comen el pequeño, no te, tampoco te cogen el grande, porque más o menos un mango grande para tú guardarlo en la nevera. El que no sabe igual también el sabor. El sabor de estos mangos medianos son los que realmente tienen. Ahora, la ventaja de los mangos es que los mangos tú tienes 300, 500 variedades y cada uno tiene un sabor diferente. Esa es la diferencia. ¿Hay alguna vía para contactar y darse cuenta? Bueno, tenemos aquí el contacto a través de las redes, pero si hay alguna vía también para contactar... ¿Cómo? ¿Alguna vía para contactar a los organizadores de la feria? Sí, ahí tiene... En el coche que ustedes tienen están las direcciones y están los teléfonos y eso es una afluencia de gente de San Cristóbal a abanir constantemente el desfile de... Bueno, aquí sí está la dirección... La dirección web que dice espomango.org.do. Ajá, ahí tiene el atrás, tiene toda la dirección. Tienen los teléfonos del clúster que pueden llamar ahí cualquier información adicional. Venda de plantas, gente que esté interesada en plantas de variedades de mangos, pues ahí de plantas desde pequeñas, plantas grandes también se venden. También en promangord.org.do. Por eso se puede entrar y ahí está toda la información. Promangord.org.do, 809-508-0851. Es el teléfono para comunicarse. Así que le agradecemos a Rafael Lejer Alies por haber estado con nosotros. Él es el presidente del clúster del mango dominicano. Y ustedes entonces que visiten la feria. Hay que ir, hay que ir a la feria del 29 al 12 de junio. Es decir, la próxima semana. Hay un dato que no les dije, que tenemos la ruta gastronómica donde los chefs de toda la zona sur donde se produce mango tienen una competencia de platos hechos a base de mango. Ah, pero qué maravilla. El domingo se hace esa... Además de que hay una... Come mango también, una competencia de gente que se sienta en una mesa a ver que come más mango, se le pesa al inicio y al final hay pintura para los niños. También es un atractivo. Dice la productora por aquí, don Rafael, que ahí gana ella comiendo mango. Pero nada, señores, tenemos que irnos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y don Rafael, que los esperamos allá en el comango en Baní.